Recuerdas que lo que tuvimos era esa ansiedad de ser, de ver, no ser, del agua y el mar. Aquel sentimiento está aquí, de mirar con tu sonrisa. Ni una palabra flotar en el vacío que emana de nuestro mirar. Ya sin sonido Me encuentro sin gravedad Recuerdo los días y el sombrero No olvidar Nuestras aulas creciendo lento Nuestras almas al besar Aquel instante está aquí Y lo digo Ni una palabra flotar en el vacío Que irradia de nuestro brillar Casi sonido Te encuentro desplandecen Seguido siendo Te encuentro desplazos Te encuentro desplazos Te encuentro desplazos No olvidar No olvidar Una sola palabra Una sola palabra Lo cae en el vacío Que desprende tu voz al vibrar No olvidar Ese sonido Que quiero escuchar Que quiero escuchar Que quiero escuchar Cae en el vacío Conceso si te v idiotas Fue��les Te encuentro delicon Calder으니까 Platform ¡Gracias!